Una aclaración, van a llegar más vacunas a nuestra provincia. En las próximas horas serán 33.700 dosis de laboratorio Moderna. Recordemos que en la República Argentina llegaron ya hace varios días cerca de 3 millones y medio de vacunas de este laboratorio, sí de Moderna, pero que todavía no habían recibido la autorización de la ANMAD. Llegaron como una donación de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, la Nación, el Gobierno Nacional, firmó un convenio con ese laboratorio para que lleguen 20 millones de vacunas. Pero esas se pagaron, ¿sí? Estas 3 millones y medio son una donación de los Estados Unidos. Pero además, ayer se anunció el acuerdo con el laboratorio Pfizer, a partir del cual también van a llegar cerca de 20 millones de vacunas. Pero en principio, va a comenzar la vacunación para menores con la vacuna Moderna. Para saber, para conocer más detalles sobre esto, vamos a consultar, Luis Medina, a algunas autoridades, médicos, profesionales del Ciproza. Así es, Marcelo, el director de gestión sanitaria de acá de Ciproza, el doctor Miguel Ferrer Contreras, estuvo ayer en la provincia de Buenos Aires junto a la ministra Rosana Chala para tratar este tema, ¿no? De estas vacunas que van a llegar próximamente a Tucumán, que son las indicadas para los menores, para el blanco etario de 12 a 17 años. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? Bueno, ¿por qué uno comenta acerca de la gestión que se realizó ayer en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el eje central de la reunión de ayer en el Consejo Federal de Salud que se hace con los ministros de todo el país, junto con el Gabinete Nacional, se ha planteado cuáles van a ser los chicos que van a ser vacunados con esta vacuna. Habida cuenta de que se está usando en Estados Unidos y de que en estos días salió el aval de la EMA, que es una agencia europea muy prestigiosa sea importante para su uso, se ha planteado avanzar en el grupo de 12 a 17 años, pero con determinadas condiciones de riesgo. Y eso es importante recalcarlo, en principio se va a avanzar con niños y adolescentes con patologías respiratorias, cardiovasculares, renales, neurológicas, aquellos que tienen certificado de discapacidad, embarazadas, adolescentes, y dentro de estas categorías, patologías bien específicas en las cuales está demostrado que hay un riesgo aumentado para padecer la enfermedad grave. ¿Esto sería a partir de cuándo? Estamos trabajando porque lo que se definió ayer con todos los ministros es trabajarlo de inmediato. La ministra Carla Bisotti, una vez que hemos llegado a un acuerdo, dispuso que inmediatamente se dispare la logística para la distribución de las vacunas en todo el país, así que estamos a la espera de conocer la fecha en la que vamos a recibir, pero seguramente va a ser antes del fin de semana, y ya estamos trabajando con nuestro departamento de informática viendo el mecanismo de inscripción para poder avanzar. ¿Hay una estadística de cuántos niños, cuántos jóvenes necesitan a esta dosis? Se está planteando a nivel nacional que serían 900.000 adolescentes, estimando que de la población total de adolescentes hay unos 900.000 en todo el país que tienen esta patología. En la provincia ya hemos hecho algunas proyecciones, desde la semana pasada venimos trabajando con los programas de salud que tiene el Ciprosa, más todas las obras sociales para que nos envíen los padrones para tener un número determinado, pero bueno, una de las problemáticas en común que hemos planteado todos los ministerios el día de ayer ha sido esta cuestión de tener enfrente un universo desconocido, pero que bueno, con todo lo que venimos desplegando en la provincia desde hace un tiempo lo vamos a conocer en breve. Doctor, tengo algunas... Marcelo, si querés hacer alguna consulta. Sí, sí, tengo algunas consultas para el doctor. ¿Cómo le va Marcelo Cortello? Saluda, doctor. Las 33.700 dosis que van a llegar de Moderna a nuestra provincia ¿serán destinadas para los menores o solo una parte? Y en principio es lo que planteaba de que tengamos este universo en el momento en que nosotros abramos los registros vamos a tener los números definitivos, pero de acuerdo a lo que se ha charlado, sí. O sea, todas las dosis que se envían a las provincias es un proporcional para cada provincia de este universo de los 900.000 adolescentes que plantea Nación, así que estarían destinadas solamente a ese grupo. Con respecto a la autorización, el permiso que le deben otorgar los padres, ¿deben concurrir con los padres a vacunarse o simplemente con un permiso? Mire, eso es algo que también se ha discutido, lo estamos definiendo. En la última modificación que tuvo nuestro código civil trae implícito de que el chico a partir de los 13 años puede decidir, entonces no haría falta autorización de los padres. Pero nosotros, a ver, asumimos que si el menor concurre al vacunatorio es con conocimiento y aval de los padres, muchos van a ser acompañados por sus papás, entonces la verdad que burocratizarlo mucho al tema... Sería muy complejo, ¿no? ...que terminan planteando más limitantes que... Sí, sí. La verdad que sí, sería un impedimento para que por allí los chicos, algunos que se quieren vacunar, no puedan hacerlo finalmente. Creo que hay que hacerlo... Exactamente, pero... Sí, sí, adelante. Estamos hablando de una vacuna que es segura, que ya se está usando hace un tiempo en este grupo de edad y por eso la EMA, que le reitero, es una agencia europea de altísimo prestigio, ya ha emitido su aval, la FDA tiene los más altos estándares a nivel del mundo y son un faro para el ANMAT, entonces, nada, que los papás no tengan miedo, que los adolescentes tampoco. Reitero que van a ser adolescentes con ciertas condiciones priorizadas para la vacunación, no va a ser el adolescente sano por el momento. Sí, doctor, y ahí había un planteo de un grupo de padres a nivel nacional esto, que estaban pidiendo justamente que se vacunen a los menores con comorbilidades y había un grupo de padres, bueno, que tenía cierto temor que queden, por ejemplo, afuera algunas patologías, el caso de los chicos que tienen síndrome de Down o autismo y la pregunta va en ese sentido, ¿está definido ya con qué grupos van a comenzar? Sí, como le digo, es muy amplia la lista, el síndrome de Down está incluido. El autismo está incluido porque incluso se trabajó con la agencia de discapacidad y los adolescentes que tienen certificado único de discapacidad o cobran alguna pensión por discapacidad van a estar incluidos dentro del horitado y es el caso de muchos chicos con trastorno del espectro autista que tienen este certificado. Así que se ha sido muy amplio en la selección de los criterios, pero siempre pensando en un balance de riesgo-beneficio para la persona. ¿Cuándo lo van a anunciar, doctor? ¿Cuándo abrirían la inscripción? ¿En los próximos días? ¿Esa es la idea? Sí, lo estamos trabajando. Ustedes saben que nosotros siempre esperamos tener las vacunas en la provincia para anunciar las próximas etapas. Es fundamental, sí. Así que, bueno, imagino que en el día de hoy tendremos reuniones acá en la provincia, tendremos más información con respecto a la recepción de la vacuna y podremos anunciar con más precisión. Doctor, aprovecho este momento, esta nota y le pregunto, ¿a quiénes se están vacunando en estos momentos? En los nodos, en toda la provincia. En este momento, nosotros tenemos turnos dados para los chicos de 18, 19 años hasta este viernes. Siguen con esa franja etaria. Y para los de 20, 25. Bien. Sí, pero sobre todo ha cambiado la dinámica de la vacunación el día de ayer porque ya estamos poniendo más segundas dosis que primeras. Ah, bien, es una buena noticia. Aprovecho el espacio para plantearle, sí, a todas las personas que se han vacunado con Sinopharm y con AstraZeneca, que ya tienen su fecha próxima o que ya pasó de la fecha que tienen el carnet de vacunación, que por favor concurran al nodo de vacunación. Es importantísimo que tratemos de avanzar con las segundas dosis de las vacunas que tenemos a disposición y el caso de estas dosis es así. Y el día de ayer, el día del lunes, el 60% de las dosis diarias que se han colocado correspondido a segundas dosis, así que estamos muy contentos porque es un avance importante para la provincia. Claro, es fundamental tener el esquema completo con las dos dosis teniendo en cuenta el posible avance de la variante Delta en nuestro país, que ya se está anunciando, se está anticipando. Sí, así es. Claro. Y es una de las cuestiones que se charlaron ayer, aprovechar el mes de agosto para avanzar fuertemente con las segundas dosis, pensando que el trabajo que se está haciendo a nivel de inmigraciones y de sanidad de fronteras, gracias a Dios, y esto es para destacarlo. Se han podido detectar las pocas variantes deltas que han ingresado al país, se han podido contener y no tenemos circulación comunitaria. No por ahora. Y a pesar de que en el mundo se está planteando que, no, exacto, por ahora, porque se está planteando que va a ser la variante predominante, pero yo creo que es para destacar los esfuerzos del país, de nuestra provincia, para que esta variante aún no haya ingresado y podamos avanzar con las segundas dosis. Y una última aclaración, doctor, porque, a ver, nos están haciendo esta consulta los televidentes, aquellos que se han aplicado como primera dosis la COVID-Shield pueden recibir como segunda dosis la AstraZeneca. Así es. Sí, eso hay que aclarar, que es exactamente la misma vacuna, con la misma tecnología, con laboratorios productores diferentes, pero es la misma vacuna. Doctor, ha sido muy amable, como siempre. Muchas gracias por esta aclaración. Muchas gracias a usted. Y por los datos también. Luis, muchísimas gracias, ¿no? Importantes estos anuncios que, bueno, me imagino que deben estar esperando con expectativa los chicos y también los padres, ¿no? De los menores de 12 a 17 años. Por supuesto, Marcelo, sabemos que cuanto más gente vacunada haya, mejor vamos a estar. Así que, muy buena noticia, en buena hora. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Le agradecemos al doctor una vez más. Y para cerrar una aclaración, para aquellos que son un poquito antivacunas, que todo el tiempo nos están aclarando, está bien, no decimos que inmuniza la vacuna, ¿no? De ninguna manera. Pero siempre lo aclaramos, ¿sí? Y lo dicen los infectólogos. Atenúa, mitiga los efectos negativos que pueda llegar a tener un paciente que ha sido infectado por el coronavirus. Y ayuda, además, a que sea, de alguna manera, el transcurso de la enfermedad, el curso de la enfermedad sea mucho más leve, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y lo que mencionaba hace un momento es la variante Delta, ¿sí? Que aquellos que tienen una vacuna o los que tienen dos, generalmente, eso está comprobado científicamente a nivel mundial, no los infecta. ¡Gracias!